Ah, ah, ah Daniel Vagum Intenté hacer una de amor y puse semen en las páginas Empeñé el corazón por el calor de un par de váginas Personas llaman loba al dolor que les causa lágrimas Yo solo amo la tinta que pinta palabras mágicas Las mías son tóxicas, mucho más que clásicas Y entre el humo y cerveza paso veladas románticas Visito clínicas llamadas cantinas Donde abundan enfermos jadeando por medicinas Y el psiquiatra detrás de una barra sirviendo paz Por dando terapias bohemias a los enfermos de hardcore Yo sigo con mi pacto de medicamento herbario Escupiendo rap romántico pa' derretir o varios Sueno tan cursi pero no malinterpretes Ese vero amor al odio provocado al dañar mentes Tu killer de pussy no soy y no me lo inventes Soy solo un romanticista sin plan de fecundar vientres Ojos que no ven, corazón que no siente Por eso las que me quieren terminan siendo invidentes Tu puedes fingir cariño, yo se que mientes Bajo efecto de placebos que hacen que luzcas tus dientes Ojos que no ven, corazón que no siente Por eso las que me quieren terminan siendo invidentes Tu dile al doctor que soy el siguiente paciente Que estoy enfermo de amor y necesito drogas fuertes Fuertes Necesito drogas fuertes Fuertes Necesito drogas fuertes Fuertes Necesito drogas fuertes Estoy enfermo de amor y necesito drogas duertas Esto es puro romanticismo Esto es puro romanticismo Esto es puro romanticismo Estoy enfermo de amor y necesito drogas duertas Esto es puro romanticismo Esto es puro romanticismo Esto es puro romanticismo Estoy enfermo de amor y necesito drogas duertas Fuertes, necesito drogas fuertes Fuertes, necesito drogas fuertes Fuertes, necesito drogas fuertes Estoy enfermo de amor y necesito drogas fuertes